Bueno, Fernando, cuéntanos cómo llegaste tú a este mundo de las bibliotecas. Pues mira, desde pequeño me gustaba mucho la biblioteca, ¿no? Me hice mi carnet de biblioteca el primero como usuario y me lo hice con siete años. Y bueno, luego en los estudios y eso, pues era un usuario habitual, ¿no? Y yo estudié historia, historia contemporánea, y durante el último curso surgió la posibilidad de hacer un curso sobre biblioteconomía en la Biblioteca Pública del Estado de Málaga. Y lo hicimos bastante gente, y bueno, ahí me dio el gusanillo, ¿no? Entonces, pues, me presenté a unas oposiciones de la Universidad de Málaga de auxiliar de biblioteca, que eran las que salían, y bueno, tuve la suerte, la suerte, bueno, y la preparación, pero sobre todo la suerte, porque no lo esperábamos, de aprobarlas, ¿no? Y comencé a trabajar como auxiliar de biblioteca cuando todavía seguía siendo estudiante, y era bibliotecario en la Facultad de Letras y también estudiante en la Facultad de Letras. ¡Oh! Compaginé durante el último curso las dos condiciones. Bueno, luego ya probé oposiciones de funcionario y me metí en el mundillo este, y la verdad es que me parece una profesión muy interesante. Pero, ¿tú de pequeño pensabas que ibas a ser bibliotecario? No, de pequeño no, a mí me gustaban siempre los libros, ¿no? Yo de pequeño quería ser médico, pero luego ya me di cuenta de que no iba para eso, ¿no? Y entonces la historia también es una vocación. Yo sigo vinculado con estudios históricos, investigaciones históricas, tengo un blog de historia de Málaga, pero también tengo otro de Biblioteca 2.0, en fin, que son mis dos vocaciones, ¿no? La historia y el mundo de la biblioteca. Muy bien, muchas gracias.